Trágico accidente de aviación. La cantante brasileña Marília Mendonça, de 26 años, ha fallecido en un accidente en el avión privado en el que viajaba junto a su productor y su manager. El piloto y el copiloto también han fallecido, no ha habido supervivientes. La cantante de estilo country y amiga del futbolista Neymar terminaba una gira por el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil.